Y en el principio fueron todos esos días Felices en que tú no te hubieras quitado ni el reloj Frente a mi soledad Y en él en principio fueron la ilusión y el golpe de mis tragos contra el mar Y en el principio yo solía estar enamorado de esperar Y a que nunca te acabo la historia Que todos los martes le cambio el final A que siempre me queda un mantel más morado A que paso de nuevo por tu ventana A que chiflo tu nombre en la madrugada A que paso un desnudo por tu ventana A que chiflo tu nombre en la madrugada Y luego Y luego hubo una feria Y un final de feria Y un regreso largo, 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 largo Y luego tú pusiste a Milton Y mi amor Se descubrió las manos Y luego fue más tarde Y hubo que cambiarse De violeta a malva Y luego vino un tiempo de llovizna en la mirada Y a que nunca te acabo la historia Y a que nunca te acabo la historia Y a que todos los martes le cambio el final A que siempre me queda un mantel más morado A que paso desnudo por tu ventana A que chiflo tu nombre en la madrugada A que paso desnudo por tu ventana A que chiflo tu nombre en la madrugada Y en él en principio fueron todos esos días Frente a mi soledad A que paso desnudo por tu ventana ¡Gracias! Gracias por ver el video.